Bien, nos encontramos ubicados entre la Parada de Cartabio y lo que es el Centro Comercial de Cartabio o Centro de Abastos, como comúnmente se conoce, donde ya se han posicionado los puestos que se había mencionado hace algunas semanas por parte de la Administradora del Mercado, de que se iban a establecer algunos puntos, algunas áreas que obviamente permiten que comerciantes puedan operar durante esta temporada de Navidad realizar sus ventas con el alquiler de cada puesto de 40 soles, como precio único. Y se están determinando algunos espacios también que tienen que ver con el tema de vías de escape para que no haya ningún tipo de peligros si es que lo hubiera en algún momento hacer uso debido de esta vía. Las líneas de acceso para tanto el tránsito de las personas sea más fluida y también el control mismo de los comerciantes que se ubican en estos momentos. Son puestos que ya han sido establecidos por la propia Administración y que se viene dando asimismo también el control de las ventas que se realizan aquí o al menos el tipo de mercancía que se viene ofertando por temporada de Navidad. Estas son imágenes desde este punto de Cartabio donde se viene ejerciendo también el control que les venía mencionando.